Música ¡Vamos a correr el Ark! No sé por qué. A mí también está dando así de repente. Vamos a los plomazos a ver ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Más que está un tiro este! ¡No se llama nada! ¡Muy! ¡Muy! ¡No está! ¡No está! ¡Ah! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Vamos! 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 No hay nada de nada que esté. Lo hago con este movimiento. ¿Se lleva arriba? ¡Sí! No tengo mi ult. Me va a 5%. Espérenme. 4.5% ya Tira la copula ahí en medio de vivo y me voy 3, 2, 1 Tira la copula roja ¿Ves alçak el color rojo? Lámele, lámele Lámele, lámele Lámele, lámele Lámele No valió, valió la ¡No mames! ¡Agara, agara, agara! Dejamos Poco, poco, poco ¡Rota, ruta! ¡Rota! ¡Rota! ¡Mala vera! ¡Séchase ahí! ¡Séchase ahí! ¡Séchase ahí! ¡Séchase! ¡Le quiero coches aquí! ¡Ella está aún ahí! Ah, pero esta madre tumba un chingo, güey, vete a la chica. Mamá, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Mamá, güey, esta madre. Mamá, te tengo casco legendario en mochila, no, hombre. Yo nada, vi que te está tumbando, güey, chaga, eh. ¿Qué pedo me traje tan de golpe, te lo juro? ¿Qué pedo me traje tan de golpe? No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay gente? Sí, güey, pero creo que son varios. no lo he tocado un chaleco blanco a ver si me sale volando estaba aquí a ver a la verga no maches dude se pegó ahí la vacía está toda la vacía donde puedes aprovechar ahora para ahí está la horizontal escanea compadre la que está haciendo lo de a ver la viva está solita la ya está ahí a ver ahí viene la horizontal también no 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 se 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!